... Entonces esperemos de que cuando tengamos la selección hecha de estos nuevos proyectos para el presente año podamos decir, etapa cumplida con el anterior, en un 100% comenzamos ahora una nueva etapa en base a la selección que ustedes realizan. Algo para subrayar y destacar es el hecho de que esto es todo un proceso. Que no es algo que se agota en sí mismo. Que nuestra intención como gestión municipal es avanzar y avanzar más. Pero no se avanza desde la diligencia sino se avanza desde la comunidad. Y nosotros lo que pretendemos es que la comunidad avance. Y así como apostamos fuertemente y trabajamos para que esto pueda ser una realidad más allá de los temores que podían haber existido al principio creemos fervientemente que las asociaciones vecinales en nuestra ciudad tienen que ejecutar un rol protagónico, participativo, entusiasta pero además con mayor compromiso con nuestra ciudad. Y ese mayor compromiso también depende del espacio que desde nuestra gestión o cualquier gestión municipal se le dé. Y por eso nosotros queremos que en una próxima etapa las vecinales a través de su federación, el presupuesto participativo a través de los lineamientos que nos marca el plan estratégico tienen que ser una fuerte irrupción para llevar adelante los proyectos que necesitamos en Reconquista. Algunos financiados con las arcas municipales pero hay muchos que tenemos que gestionar tanto a nivel provincial o nacional para que se puedan concretar. Y en la medida en que Reconquista esté junto teniendo ese norte, digamos, de gestionar, de trabajar, de conseguir cosas para realizar y satisfacer las necesidades que tiene indudablemente que nos va a ir a todo mucho mejor. Y esto no es una cuestión de individualismo o de sectores esto es una cuestión de conjunto y aprovecho que la veo a mi profesora de matemática en la escuela secundaria cuando irrumpió la teoría del conjunto allá estoy hablando de la década del 60 fue toda una revolución en las matemáticas pero que bueno, que marcó, digamos, o hizo un clic para cómo mirar las cosas y cómo avanzar. Yo creo que en materia de nuestra sociedad también tenemos que apelar a la teoría del conjunto. Muchísimas gracias.